Aquí están nuestros monográficos, nuestros clásicos monográficos Zona Cero, esos que tanto os gustan, que tanto os apasionan, que tanto nos solicitáis. Y en la fecha de hoy vamos a ofrecer uno de esos que nos piden con mucha insistencia. Y además vamos a complacer muchísimas, muchísimas peticiones, porque si hablamos de reliquias hay que hablar de muchísimas cosas. Y por eso van a decir, ¿por qué no habláis de tal cosa? ¿Por qué no habláis de que si las reliquias relacionadas con los arcángeles, con la Virgen, con Jesús, que si las reliquias profanas? Bueno, pues todas ellas hoy se dan cita en nuestro monográfico Zona Cero con Jesús Callejo, que ya es una reliquia en sí. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Muy buenas noches. No soy tan mayor, ¿eh? Bueno, pero estás en ello. No, estoy en ello. La única forma de llegar a ello es cumplir años. Exacto, es un asunto que lo solucionarás con el tiempo. Pero yo creo que me incluyo más en las reliquias profanas, ¿eh? Vuelve de que desagrado. Y aquí tenemos a Carlos Canales, que es aspirante a reliquia. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Bien, bien, aquí, asombrado de los datos sobre los dos pelos que se conservan de María Magdalena. ¿Dos pelos? Sí, 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 ya ves, en Sangüesa. Bueno, pues vamos a hablar de reliquias, que siempre es un asunto que llama la atención, ¿verdad, Jesús? Es un asunto que llama poderosamente la atención, porque no hay una sola localidad que no tenga su reliquia. Pues es verdad, y además viene de antiguo. Esto de venerar reliquias está muy en relación un poco con la superstición, evidentemente, y con el ansia de poder que otorga el contacto con lo supremo, con lo sagrado. Y evidentemente una reliquia se crea o no se crea que pertenece a un santo determinado, a la Virgen, a Jesucristo, bueno, sí está investida de esa cierta sacralidad y la creencia que el mero hecho de tocar esa reliquia te da unas virtudes especiales, incluso te puede curar enfermedades. Esa superstición, ese poder que se ha asociado a la reliquia, es lo que ha hecho que haya proliferado su culto, a pesar de que la Iglesia siempre ha sido muy crítico, más que crítico, ha permitido ese culto a sabiendas de que la multitud de reliquias que proliferan por ahí, sobre todo las asociadas a Cristo y a la Virgen, son falsas. Pero sí lo ha permitido, sencillamente, porque eso generaba pingües beneficios a algunos de los santuarios, a algunas ermitas, porque no hay que olvidarlo. El tener una reliquia sí era garantía de fomentar la fe, de fomentar, por supuesto, la asiduidad de los fieles y aumentar las limosnas. Entonces de ahí que se generara, sobre todo en la Edad Media, pues todo una multiplicación de reliquias indecorosa, porque se empezó a fraccionar tanto los huesos, las espinas, y vamos, digo las espinas porque también hay de la Santa Cena, que ya hablaremos, los clavos, todo tipo de asuntos orgánicos e inorgánicos, que llegó precisamente a un escándalo. Incluso hay algún libro donde se habla del escándalo de las reliquias de la Edad Media. Sí, vamos a comentar a nuestros oyentes que hemos reservado un número de reliquias para hacer un monográfico cuando se acerque el tiempo de Semana Santa, reliquias relacionadas con la pasión y muerte de Jesucristo. Pero sí que podemos decir, Carlos, que las reliquias es un fenómeno asociado a muchas religiones, ¿no? A todas las religiones, y no solo a las religiones, también a las costumbres de las creencias de la sociedad, de la sociedad de cada tiempo, porque la reliquia es simplemente un objeto que es venerado, que es venerado porque se relaciona, o bien, con algo importante para la comunidad, que es objeto de veneración, o bien, porque forma parte de las creencias y supersticiones del lugar. Hay que tener en cuenta que el hecho de que las reliquias cristianas adquirieran el auge que adquirieron durante la Edad Media, se veía fundamentalmente a que las raíces del pensamiento no cristiano seguían vivos en gran parte de la sociedad. Y se pensaba exactamente, igual que la era precristiana, que determinados objetos tenían poderes, poderes sanatorios, poderes de curación, poderes que podían trascender lo que era el mero objeto, y que incluso la confianza que la gente o el pueblo depositará en ellos les haría partícipes de los beneficios que ese tipo de objeto venerado podía reportar. Se trataba de cubrir el mundo pagano con los objetos religiosos del mundo cristiano. Claro, mucha gente podría decir, bueno, qué tontería de la Edad Media, bueno, dado que yo veo por ahí de vez en cuando que se anuncia curando el mal de ojo y tiene clientes, pues yo no diría que es una tontería de la Edad Media tan sencilla. Sí, y luego las cruzadas, ¿verdad? Claro, no, las cruzadas lo que generan es un movimiento gigantesco de reliquias, porque es la oportunidad de que el mundo cristiano entra de manera directa en contacto con la Tierra Santa, y por lo tanto, tienen, en cierto modo, acceso a la fuente primaria de las reliquias cristianas. ¿Qué mejor sitio para conseguir un trozo de la cruz de Cristo que Palestina? ¿Qué mejor sitio para conseguir un diente de Jesús que Palestina? Bueno, por poner ejemplos más o menos pintorescos. Lo que pasa, que ya en la propiedad media, mucha gente es consciente de que el fenómeno de las reliquias se ha desbordado. Se ha desbordado porque, claro, bueno, de hecho incluso fue utilizado contra el catolicismo, por ejemplo, la famosa frase de Martín Lutero, que con los restos de madera de la cruz de Cristo se podía construir una vía de dos puentes. Bueno, es verdad, es decir, es verdad porque ya por entonces la gente era consciente de que el mito de las reliquias se había desbordado. Eso apunta, en cierto modo, a lo que es la cuestión actual. Es decir, la Iglesia obviamente sabe que no son reales, pero las considera objetos de veneración y por lo tanto en ese sentido sí lo protege. Y en cierto modo, pues me parece bien, porque forma parte de nuestra historia, de nuestras costumbres y de nuestra tradición. Ah, y que no se engañe nadie, esto no es superchería cristiana. Yo no sé qué recibe más visitas o qué recibe más veneración. Si la leche de varias santas, incluida la Virgen, que se conserva en muchos sitios, o la tumba de Napoleón. Bueno, podríamos hacer unos estudios. O la espada de Bolívar. O la espada de Bolívar, porque es verdad, Jesús, hay reliquias profanas, ¿no? Claro, cuando se habla de reliquia es evidente que nos estamos refiriendo a un ámbito cristiano, nos estamos refiriendo a reliquias de Cristo, de la Virgen, de los santos, de las santas, incluso de los arcángeles. Y siempre de ese contexto cristiano, y muchas veces católico también, ¿no? Porque dentro del mismo cristianismo no ha tenido la misma veneración o la misma consideración en las reliquias. Pero claro, claro que había profanas. Y profanas estamos entendiendo aquello, que no es religioso. Reliquias que se encontraron en el panteón griego, por ejemplo, sí serían religiosas, pero no cristianas. Por ejemplo, en el panteón griego se veneraron, dentro de lo que eran sus dioses y sus héroes, se veneraron durante muchísimo tiempo lo que era el huevo de Leda, o la cabeza de Orfeo, o los huesos de Tántalo, o las sandalias de Lena, o la arcilla con la que Prometeo hizo al hombre, o un pelo de la cabeza de Medusa. Esas son auténticas reliquias, que ahora nos pueden parecer risibles, igual que a alguien que no esté dentro del contexto religioso cristiano, les pueden parecer risibles las que vamos a mencionar a lo largo de este monográfico. Por ejemplo, Jesús, ¿hicimos bien Carlos Canales y yo yendo de rodillas desde la tumba de Jim Morrison y Oscar Wilde hacia la tumba de Napoleón? Bueno, hicisteis bien, salvo los abañones, que no salieron por el frío que hacía aquel día. Entramos como auténticos devotos, ¿eh? No, no, sí, como héroes. Hacer aquello, la verdad, que no se le ocurre a nadie. Sí, yo sé que Juan paseó por Santiago Compostela por la Catedral de Sextén, igual que por Baterlau, por la... Nos convirtieron más que en héroes, en mártires, porque a nadie se le ocurre hacer esa burrada. Sí, sí. Pero hay muchísima gente que por fe es capaz de hacer eso y muchísimas más cosas. Me hablabas de las reliquias profanas y he querido referirme a reliquias religiosas que no son del ámbito cristiano, pero también las hay profanas en el sentido estricto de la palabra. Por ejemplo, por limitarnos a una época pretérita, reliquias de héroes militares, se veneraban, como era el escudo de Pirro, por ejemplo, en el santuario de Demeter, o la espada de Agamenón, o la lanza de Aquiles. Esas eran auténticas reliquias. Pero claro, si nos vamos a una época mucho más cercana a nosotros, Carlos acaba de mencionar lo de Napoleón, pero es que en el Museo del Ejército... Bueno, eso es un veredó catalón. Antes de que vaya a Toledo, eso sí que es un santuario de reliquias militares y, por lo tanto, profanas, pero que se veneraban y se sigue venerando con el mismo fervor que se puede venerar una muela de la Santa Polonia. Y cuento algunos casos que parecen bastante significativos, por lo menos desde el punto de vista. Muchas tienen que ver, por supuesto, con la guerra civil del año 36. En el Museo del Ejército se venera ni más ni menos que los calzoncillos que vestía el capitán Cortés, el héroe del santuario de Santa María de la Cabeza, cuando la metralla segó su vida. Bueno, pues yo he visto esos calzoncillos, por cierto, manchado. Pero no digo de qué, pero no, que están allí en una urna. Acudecido. Más bien, más bien, sí, debe ser por el tiempo, ¿eh? Sí. No pese eso. Los americanos, por su parte, veneran la dentadura postiza de George Washington. El mismo tallón madera. No sé si se encajaba, ¿no encajaba? Los franceses veneran en París, dentro de una urna que preside los más solemnes desfiles, la mano ortopédica del héroe de la Legión Extranjera, el capitán Danjou, hallada en Camerón el día siguiente del famoso combate. En fin, cosas de estas se pueden repetir hasta la saciedad. O sea, de Hernán Cortés también podemos encontrar distintos utensilios y elementos, bueno, uno de los que me llamó mucho la atención es un poco de corteza del árbol, donde descansó la noche triste. Hay de las cosas así, que pueden ser risibles, pero bueno, que ahí están. Yo, Carlos, estoy viendo a Jesús muy irreverente, ¿eh? Muy irreverente. Es que es verdad, hay algunas zonas del Museo del Egipto que parecían un catálogo de horrores. Ojo que he perdido el capitán, mano postiza, arrancada. No, pero es verdad, desde esas reliquias militares, bueno, hoy en día, ¿no? Hay auténtica devoción. No militares, el segundo pelo izquierdo, el primer pelo que le arrancaban de la oreja a Elvis Presley, cosas así. Exacto, Graysland. 50 millones. Graysland es un auténtico santuario profano, ¿no? Sí. Graysland, el prepucio de la polémica. Bueno, le gustaría conocer las colecciones de Michael Jackson, es algo espectacular. Bueno, tenía ahí el hombre elefante, ¿no? Sí, sí, que compró, que compró, compró los huesos del hombre elefante. Hay cosas increíbles y que, por lo tanto, quiero decir que forma parte, y ahora yo creo que cualquier oyente lo va a entender con esta disgresión tan rara, forma parte de las creencias humanas y de la forma en que los seres humanos enfocamos nuestra visión de la realidad del pasado. Esto se mezcla, lo que pasa es que, claro, cuando tú lo sacas de contexto, la misma risa que te puede generar el que alguien subaste o puje por conseguir, pues no sé, un trozo de uña de Churchill, pues no deja de ser gracioso que tú te das cuenta, cuando pasa el tiempo, lo que ha llegado a acumular la Iglesia. Pero es que la Iglesia cuenta con miles de años de tiempo. Pero, Carlos, ¿cómo lo catalogamos? ¿Esto es el ver para creer? ¿Esto es el necesito de la prueba tangible? Ni siquiera eso, porque algunas veces no son ni tangibles. No son tangibles en el sentido que hay un sitio donde creo que se conserva incluso el aliento del Espíritu Santo. Entonces, bueno, pues, guacuar a un tarro. Pero, entonces, hay algunas reliquias que ni siquiera son tangibles, o sea, no se puede probar que haya nada. Es simplemente la creencia que tú tienes en que lo que allí hay simboliza o significa algo. Eso es lo importante. Y eso te da fuerza. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo mezclado de reliquia profana con una religiosa para que se entienda mejor. El Museo del Ejército, y vamos a volver al ejemplo que le ponía Jesús, conservaba desde hace mucho tiempo una espada supuestamente considerada de discampleador. Sí. Finalmente, se ha demostrado, lo hice en la Unesía Complutense hace, me parece, un par de años, que era una espada andalusí del siglo XI, que probablemente era efectivamente tizona, que cogió el discampleador en un combate a un rey árabe. Y forjada en un taller cordobés. Y forjada en un taller cordobés, según la técnica de aceroa de Toledano. Pues muy bien, correcto, de aceroa de Damasco. Parece que, en ese caso, la reliquia es real. Pero, si no hubiera sido real, ¿qué más da? Eso es lo que quiero decir, ¿qué más da? O sea, el fenómeno de la reliquia no es tanto si se guardan los cuernos de Moisés en una botella, en el caso, por ejemplo, ejemplar, o la punta de un dedo del Espíritu Santo. O San Juan, que tiene 60 dedos. Si consideramos todos los que hay por el mundo. Sí, sí. Es que, obviamente, aunque fueran reales los dedos, no podía tener 60, solo que fuera un mutante. Y además, es inútil explicar a aquellos que tienen los dedos de San Juan que los suyos no son los auténticos. Exacto, es que no es importante que sea el auténtico o no. Bueno, lo importante es lo que simboliza el tener en tu casa una reliquia acreditada desde la Edad Media como dedo de San Juan Bautista. Porque, aunque no lo fuera, no deja de ser una reliquia de la Edad Media. Bueno, que ha tenido su tradición ni su seguimiento. Es como el famoso brazo de Santa Teresa, ¿verdad? Es uno de los casos célebres que se cuenta, ¿no? Incorrupto brazo de Santa Teresa. El brazo incorrupto de Santa Teresa que lo tenía el general Franco en su despacho, ¿no? Bueno, aquí tiene cosas más raras. Sí, además es muy curioso porque Franco, como pasó a otros líderes militares anteriores a él, como era Carlos Magno, incluso Felipe II, que aún era, es muy conocida, es muy negación por las reliquias. De hecho, el monasterio de San Lorenzo del Escorial es un relicario gigantesco. Ni más ni menos que 7.000 reliquias se albergan entre sus paredes. Y Franco, pues, bueno, aparte del brazo, la mano incorrupta de Santa Teresa, se sabe que la tomó de un convento de Ronda en Málaga durante la Guerra Civil para que le trajese suerte en su campaña. O sea, él estaba totalmente convencido del poder que podía generar las reliquias, en concreto las asociadas a Santa Teresa de Jesús. Igual que, en otro orden de cosas, pasaba con la lanza de Longinos. Alguna vez hemos hablado de la lanza del destino y esa veneración casi obsesiva que tenía Hitler por tener la posesión de esa lanza de Longinos, que por cierto hay cuatro, pero bueno, la de Hothburg, la del Museo de Viena, es la que él pensaba que era la auténtica. E hizo todo lo imposible para conseguirla, como así fue. Y fue también víctima de la maldición de la lanza de Longinos, porque aquel que perdía la lanza de Longinos perdía su vida, como así ocurrió, porque coincidió en el mismo día el suicidio de Hitler con el encuentro en el búnker de Nuremberg de las reliquias, entre ellas la lanza de Longinos. Entonces es curioso cómo esa obsesión la han tenido tanto la gente de calle, la gente popular, la gente vulgar, si quieres, hasta los altos líderes, los altos dirigentes. La obsesión por las reliquias es la misma, o sea que no sirve el argumento de que venerar reliquias es una superstición de gente sin cultura, de gente del pueblo en absoluto, porque los dirigentes, Carlo Magno, por ejemplo, el gran emperador de Occidente, se hizo rodear de muchísimas reliquias. Y en concreto, su trono estaba rodeado de reliquias pertenecientes a trozos del santo sepulcro y a la Santa Cruz. Él tenía una especial veneración por estas dos reliquias. Y ahora Carlo Magno y Felipe II, pues hombre, era el monarca más poderoso de todo el mundo en su época, y tenía reliquias de todos los santos más importantes de la cristiandad, salvo de tres. Es más fácil decir de los que no tenía que de los que tenía. De los que no tenía era de San José, de San Juan Evangelista y de Santiago el Mayor. De todos los demás tenía reliquias. De hecho, él, cuando tenía alguna enfermedad, padecía algún acceso de gota, pues se rodeaba, es verdad, y se rodeaba de reliquias. Y una de sus reliquias favoritas era un trozo de paño con el que la Virgen se había enjugado los ojos en la crucifixión. Y que halló, bueno, dicen que alivio, ¿no?, cuando se ponía este trozo de paño, esta reliquia que él supuestamente pensaba que pertenecía a la Virgen. O sea, y estaba hablando de un monarca tan poderoso como Felipe II. Así que, por tanto, lo de las reliquias es un tema serio, desde el momento en que ha generado un fervor popular religioso, pero también sociológico. Y es un tema que es evidente también, que produce un poco la risa, porque hay que tomarlo con sentido del humor si queremos ser un poco equitativos, objetivos, a la hora de analizar la historia de las reliquias. Sí, en cuanto a reliquias profanas, hemos dado una buena muestra. En cuanto a reliquias religiosas, en el ámbito cristiano, pues tenemos estos cuatro grandes grupos. Las reliquias relacionadas con Jesús, con Jesucristo, las reliquias relacionadas con la Virgen, las reliquias relacionadas con santos y santas, y las reliquias relacionadas con arcángeles, que son reliquias muy curiosas también. Yo creo que podemos empezar por ellas, por empezar por algún lado. Claro, las reliquias de los arcángeles son muy interesantes, puesto que no forman parte de este mundo. Es decir, a diferencia de las reliquias de los santos, de la Virgen o de Jesucristo, sean falsas o reales, el hecho cierto es que las reliquias de los ángeles o de los arcángeles no son de aquí. Son plumitas, ¿no? No son humanas. Claro, entonces yo voy a generar dos, voy a comentar dos, por ejemplo, dos para empezar por algún lado, y es que se conserva el sudor producido por la lucha entre el arcángel San Miguel y el demonio. Se conserva el sudor. En un frasco, efectivamente. Exactamente igual, se conservan dos plumas de ángel. Una del arcángel San Gabriel, que quedó en la habilitación de la Virgen cuando la Anunciación, y otra más del arcángel San Miguel. Bueno, pues son plumas, entonces efectivamente se guarda una pluma, una plumita así, que se supone que pertenece a un arcángel. Además, fíjate, cuando tú te acercas ahí y ves la vitrina que pone, tarro que contiene su lucir producido por la antitécnica lucha entre el arcángel San Miguel y el demonio. Sí, la que pesa. Bueno, pues efectivamente también dice, hay una uña, se conserva una uña, y la ventana por la que entró el arcángel San Gabriel cuando anunció a María el nacimiento de Jesús. Lo de la uña es genial porque se conservan dos al tiempo, la de un quirubín y la de la bucodonosor, que están juntas. Sin que esté muy claro el porqué. Bueno, pues este tipo de reliquias son dignas obviamente de un expediente X, puesto que los supuestos seres que las entregaron a la Iglesia ni siquiera formaban parte del mundo humano, ni de nuestro mundo. Hombre, las dos más curiosas dentro de este mundo angelical, ¿no?, de arcángeles, aparte de las que ha dicho Carlos, que de por sí son bastante curiosas y raras, es una... Es que va a decir, te lo que sería normal el sudor. Aparte de los que has dicho, una vez, el estornudo del Espíritu Santo que se encuentra en una botella que se veneraba en la Iglesia de San Frontino y que hoy está en el Santo Santorum de las Reliquias del Vaticano. Y, bueno, ya... El estornudo. El estornudo, el estornudo. Bueno, el estornudo está en relación con un suspiro de San José que la leyenda dice que se depositó en una botella por un ángel en la Iglesia Próxima a Blois, en Francia, que actualmente también se encuentra en el Santa Santorum del Vaticano. El Santa Santorum es una capillita donde solo puede dar misa el Papa y que, bueno, es una especie de museo de los horrores y de las cosas extrañísimas por la cantidad de calaveras, huesos, espinillas y rótulas. Y, por supuesto, pues este suspiro de San José es el estornudo del Espíritu Santo. Pero, ojo, esta no es la más curiosa referida al Espíritu Santo, de la que yo conozco, por lo menos se conservaba en la Catedral de Maguncia hace tiempo. Era ni más ni menos que un huevo puesto por la paloma, que era el Espíritu Santo metamorfoseada en paloma. O sea, llegar a ese extremo y que la gente se creyera que ese huevo corresponde al que depositó la paloma del Espíritu Santo, pues, en fin, hay que tener ya unas tragaderas increíbles. Pero, bueno, hasta ese punto se ha podido llegar y por eso digo que en la C todo es posible y el que lo crea, pues bienvenido sea. Son reliquias sobrenaturales. Sobranaturales, desde luego, no humanas, y, bueno, más que humanas, yo creo que son enrisibles, ¿no?, porque nadie se puede creer en sus sanos juicios. Luego, si entramos en el capítulo de reliquias pertenecientes a santos y santas, pues aquí tenemos para dar y tomar, ahí, ¿qué podemos decir? ¿Miles? Sí, miles, 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 miles. Bueno, fíjate, cuando... se producen dos fenómenos curiosos en la búsqueda de reliquias. Digo que esto se fomenta muchísimo en la Edad Media, en el Renacimiento también, pero en la búsqueda de reliquias se dan dos fenómenos curiosos. Uno es la multiplicación de las reliquias, lo que llamaban la traslatio. Y era multiplicación casi hasta el infinito. Miles de lignum crucis, o fragmentos de la cruz en que fue crucificado Cristo, miles de clavos, miles de espinas, cientos de esponjas de vinagre, cientos de túnicas, cientos de sandalias. El otro fenómeno que se producía en esta búsqueda de reliquias era que se encontraba, como no, en el afán de buscar cosas, se encontraban reliquias que no existían. Alas de diferentes arcángeles, como hemos dicho, los huevos del Espíritu Santo, el suspiro de San José, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de... Los huevos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de multiplicación, de la traslatio, los santos desde luego se llevan... Eso saldría aquí hoy con flagelo, ¿eh? Los santos, y sobre todo las santas, porque los 500 dientes de Santa Polonia, solo en Francia, imagínate. El por qué se produce la multiplicación es muy sencillo. No todos los santos tenían el mismo objeto de veneración. Algunos en determinados periodos de la historia, sobre todo relacionados con los caminos de peregrinación, bien a Roma, bien a Palestina, bien a Santiago de Compostela, generaban a lo largo del camino una especial atracción por determinado tipo de reliquias. De manera que al igual que la bolsa hoy podía, pues no sé, pues igual que puede primar el valor de Microsoft frente a lo mejor el no sé qué, o que si hay una subida del petróleo en Arabia, caen las petroleras, pues exactamente igual ocurría con el valor de las reliquias. Y si se corría, por ejemplo, a lo largo de un camino de peregrinación, que Santa Polonia era una famosa santa que curaba, bueno, creyendo de verdad en sus poderes, era capaz de realizar acciones milagrosas, pues Santa Polonia subía dentro de la bolsa de santos. ¿Consecuencia? Pues 500 dientes de Santa Polonia solamente en Francia. Y además eso potenciaba, fomentaba las visitas, ¿no? Exacto. Ese era el otro factor. El otro factor era purísimemente de índole económico. Había una competencia, una verdadera competencia de estilo económico, en el cual determinados pueblos que tenían más dinero, pues intentaban hacer todo lo posible para comprar reliquias, para traer a gente de los alrededores a ese pueblo. Algunas reliquias tenían un cierto valor comercial, con lo cual eran más caras que otras, venían certificadas de que venían todos los alrededores. No, más que la reliquia, el relicario. Esa es de oro, y de pervería tina, y de joven. Y eso valía mucho, y claro, no todo el mundo, no todos los pueblos, tenían dotación suficiente. De hecho, muchas veces los nobles hacían cesiones a la iglesia, primero porque obtenían indulgencias, pero también al mismo tiempo porque atraían más gente hacia las zonas en las que ellos residían, lo cual siempre era interesante desde el punto de vista económico y social. Entonces, Jesús, la reliquia tiene una misión fundamental. Esa es la de potenciar la fe entre los fieles. Pero estos fieles, lo que le piden a la reliquia es que obre prodigios, ¿no? Evidentemente, mira, haciendo un resumen, ¿qué es lo que se persigue con la búsqueda de reliquias y, por lo tanto, con la posesión de la reliquia? Tres cosas, algunas las habéis apuntado. Consolidar determinados lugares de peregrinación. Amar reliquias, más milagros, más fe. Esto trae como consecuencia que genera importantes recursos económicos a través de las limosnas, en los santuarios, en las ermitas, en las catedrales, en las iglesias. El gran ejemplo es el Camino de Santiago. Exactamente. Ahí tenemos el cuerpo del apóstol que llama poderosamente la atención a los fieles de toda Europa. Y aquí se da un tercer efecto, que es el sorprendente, el sobrenatural, vamos a llamarlo. Que es que estas reliquias, al final, producen efectos terapéuticos. Quiere decir que a través de ellas la gente se cura. Puede ser una curación psicológica, un efecto placebo, lo que queramos. Pero había gente, había peregrinos, que salían de allí todos contentos, diciendo que había sido curado por el contacto con la túnica, con el velo, con la muela, o con la sangre, del que sea, ¿no? Bueno, eso es lo sorprendente. Porque en muchos de estos sitios, en muchos lugares de peregrinación, se vertía, por ejemplo, sobre una reliquia, normalmente era sobre huesos o sobre calaveras, se vertía agua, aceite o vino, y luego se daba a beber a los enfermos. Bueno, sorprendentemente, ellos decían que se curaban. Bueno, estos tres efectos son los que ha hecho que la reliquia se haya mantenido prácticamente hasta hace nada. El efecto de consolidar esos determinados lugares de peregrinación, el generar importantes recursos económicos y el servir como medios de curación. Con lo cual, ahí tienes los ingredientes necesarios de por qué todavía esa vigencia de la reliquia. Pero, Carlos, ¿qué me dices cuando la reliquia vaticina el futuro? Hablemos de San Pantaleón, hablemos de San Genaro... Claro, vamos a empezar, por ejemplo, por San Pantaleón. San Pantaleón es un antiguo manuscrito que se conserva en el Museo Británico que corresponde al siglo VI, o sea, relativamente reciente dentro de lo que son los tiempos de la Iglesia. Dice que el Pantaleón nació en Nicomedia, en la actual norte de lo que sería Turquía, en la costa del Mar Negro, y que era hijo de un pagano que se llamaba Eugula. Era médico, era médico y tenía un relativo bienestar económico y estuvo a su servicio del propio emperador Galerio Maximiano en su país natal. Eso quiere decir que, al trabajar para la corte imperial, pues bueno, tenía una posición desahogada y una cierta valoración. Sin embargo, aunque no se ve exactamente cómo, lo cierto es que Hermolaos, un cristiano, consiguió atraerlo a la Iglesia cristiana después de que él hubiera tenido un periodo de elección por el paganismo. A partir de entonces, cuando de Eugulaiano empieza la persecución a los cristianos y ésta alcanza Nicomedia en el año 303, se sabe que Pantaleón se dedica completamente a la causa de los pobres, reparte entre ellos toda su fortuna, lo cual tuvo como objetivo que sus compañeros de profesión la denunciara. Así eran de agradables. Eso no se podía acercarnos. No, no puede ser, no puede ser. Entonces, el emperador que, claro, como hemos dicho, le conocía porque había sido médico de cámara de su antecesor, Galerio Maximiano, pues le ofreció la posibilidad, Eugulaiano le ofreció la posibilidad de salvar su vida con una sola condición de cara a que él tenía que cumplir el propio edicto que había emitido y era que se convirtiera, bueno, perdón, que abjurara de la fe cristiana. San Pantaleón se negó y, con lo cual, se le condenó a morir de seis formas al tiempo. Se le condenó a morir con fuego, después con plomo fundido, después ahogado, luego arrojando las fieras, torturado en la rueda y atravesándole con una espada. Con esto esperaba al emperador que no se salvara, ¿no? Efectivamente. No sé si hay título de crímenes de edad ahí, ¿eh? Un juez español lo vería duroso. A lo mejor cree que no hay ensayamiento. Y lo bonito... En España lo mismo es al inocente, al asesino. Bueno, hubiera cumplido... el asesinado esto hubiera cumplido 11 años, ¿no? Bueno, condena efectiva. Bueno, resumiendo, después de hacerle toda esta pequeña faena, la verdad es que dice la tradición que él murió, es decir, que su cabeza fue arrancada junto a un olivo, es muy simbólico, muy bonito, y que sus venas, en vez de sangre, lo que brotó fue leche. Y que entonces el olivo floreció al instante. Sin embargo, esto no encaja bien con la tradición. Por ejemplo, en España, la más antigua que yo conozco de las tradiciones es que el monasterio de la Encarnación, aquí en Madrid, desde el año 1616, considera que, bueno, las Agustinas Recoletas guardaban parte de la sangre de Pantaleón. La sangre de Pantaleón no está solamente como es conocido en Nápoles, sino que hay varios sitios donde se encuentra la misma sangre. No es el único caso, Pantaleón y San Genaro son parecidos, pero no son exactamente iguales. Dado que las sangres que se licuan, en realidad hay más de 17 casos en el mundo, y el caso más conocido, que es el nuestro, no es el único, también hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que la razón de que sean San Genaro y son Pantaleón los más conocidos se debe más a la publicidad y, bueno, pues a los elementos mediáticos, o a que son grandes ciudades las que lo conservan, pero como he dicho, no es el único caso. Hay todo tipo de explicaciones científicas de por qué ese fenómeno se produce. Lo hecho cierto es que no se sabe. No se sabe, con lo cual, como es muy espectacular desde el punto de vista del público, es una reliquia especialmente venerada. La verdad es que nadie se ha dedicado a una estadística fiable y seria de qué ocurre cuando no se licua la sangre de San Pantaleón, pero probablemente fracasaría. Fracasaría porque las reliquias, en realidad, forman parte de la mitología popular interna. Se ha llegado incluso a decir, verdad Jesús, que la propia congregación de fieles, esa focalización de energía, consigue licuar la sangre, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate que yo aquí soy crítico con esta reliquia, a pesar de que me parece sorprendente que en días muy concretos se siga licuando. En el caso de San Pantaleón, la reliquia que se conserva en el Real Monastero de la Encarnación de Madrid, pues es cada 26 de julio, el día antes y el día después. Con San Genaro ocurre, es algo todavía mucho más variante, porque son tres días. Son tres veces, ¿no? Tres días al año, tres días muy concretos. Pero hay tres datos que quiero apuntar. En la sospecha, y ahí, bueno, pues un poco apoyo a esa crítica científica que intenta explicar el supuesto milagro, porque la Iglesia nunca ha dicho que la licuación de la sangre sea un milagro. Nunca lo ha dicho. Es verdad. En San Genaro, ni en la de San Pantaleón. Es verdad, lo dejan estar, pero... Sí, sí, tres datos muy explicativos. Los dos santos a los que le ocurre este fenómeno, creo que haya más, pero bueno, los dos santos que son más conocidos que San Pantaleón y San Genaro, los dos mueren decapitados y en el mismo año, en el 305. Bastante significativo, porque supuestamente esa sangre se recoge en una misma época y con una misma intencionalidad. Después, la negativa rotunda de la Iglesia a que esas ampollas se lleguen a analizar. Y ojo, no estamos hablando de una o dos, sino de muchas. Porque sangre de San Pantaleón hay en Nápoles, y en Nápoles, aparte de la de San Genaro, también hay muchísimas en otras iglesias donde hay otras ampollas, supuestamente, de la sangre de San Genaro. O sea, que se podría analizar sin deteriorar lo que es la reliquia más importante. Se niegan de una forma rotunda. Y tercer dato, que puede ser significativo, sobre todo lo que es en el ámbito de Nápoles. Muchos científicos dicen que mezclando cal y colorante con un compuesto llamado cloruro férrico, se puede crear una sustancia idéntica que se licúa al agitarla, porque el fenómeno se da cuando está en reposo, está como solidificado, pero cuando el cura o la monja coge esa ampolla y la agita cerca, en el caso de Nápoles, cerca de lo que es el cláneo, la calavera de San Genaro, es cuando se empieza a licuar, es decir, se convierte en líquida. Bueno, pues se sabe que con el coloruro férrico, al agitarla, se licúa, es decir, se convierte en líquida, y cuando está en reposo, se solidifica. Y mira qué curioso que el coloruro férrico se encuentra en el volcán de Subio, a 8 kilómetros de Nápoles, y es muy fácil de conseguir. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que no sea sangre lo que se encuentra en esas ampollas. Lo que sí se puede dar a una explicación científica, a falta de la comprobación más completa y más rotunda, si es que algún día la Iglesia da permiso, es que en lugar de sangre, sea esta especie de compuesto con este coloruro férrico, que es verdad que queda solidificado cuando no se agita, pero cuando llega el 26 de Julio, es que lo que se hace con la ampolla es que se mueve, y aparte de la energía, del calor, de los fieles, y de muchas circunstancias, eso se convierte en líquido. Bueno, pues hay explicación científica. ¿Explica esto el fenómeno? No lo sé. Pero, si esto fuera cierto, desde luego, no sería un milagro, pero no deja de ser sorprendente que desde el siglo IV, pues se siga venerando la reliquia y se siga produciendo. Sí, lo que voy a decir es que, aunque el fenómeno sí parece una base científica obvia, muy claro en el de San Fernando, con el óxido férrico, lo que sí que es verdad es que es sorprendente que se produzca de manera regular, desde hace 300 años, porque las propiedades deberían haber cambiado. Si se ha comparado, si se ha hecho un pequeño intento de análisis en función de los cambios de temperatura, porque, aunque, como ha dicho Jesús, hay una cerrazón absoluta en comprobarlo de manera científica, sí se ha podido comprobar esas cosas. Y lo que sí que está bastante claro es que la temperatura, solamente ella, no influye de manera directa en el cambio. Lo que sí que es verdad es que no es un truco, es decir, la Iglesia aquí no está falsificando nada, simplemente expone un hecho y se produce eso. Es decir, ¿que eso tiene una explicación? Pues seguramente. ¿De qué pasaría si investigara? Pues probablemente nada. Así también las cosas como son. Por cierto, Carlos, ¿qué pasa con las reliquias relacionadas con la Virgen? ¿Hay muchas? Las reliquias de la Virgen hay muchísimas. Hay muchísimas porque la Virgen María tiene en la Edad Media una especie de subidón, de búsqueda de reliquias inmensa. La verdad es que la Virgen, la vocación a la Virgen y en general el culto a la Virgen María estaba muy extendido en los centros europeos de tiempos del Imperio Romano porque, como es bien conocido, la relación de la Virgen María con las fiestas o las religiones o con algunos cultos dedicados no solo a la Diosa Tierra, sino a la Diosa Madre, incluso a algunos importados de Orientes, como puede ser el caso de Osiris, cuya imagen es bien conocida, que deriva, la Virgen con el niño, claramente, que hemos hablado tantas veces en el programa. Lo que sí que es verdad es que comienza una especie de búsqueda general de reliquias de la Virgen que yo dividía básicamente en dos grupos. Lo que son objetos, es decir, objetos personales de la Virgen María, es decir, quién tiene su anillo de boda, quién tiene el velo de la Virgen María y 40.000 velos de la Virgen María, de lo que son los elementos personales de la Virgen María en el sentido que no se trata de objetos sino cosas suyas, leche de la Virgen María, lágrimas de la Virgen María, suspiros de la Virgen María guardados en un bote. En ese tipo yo señalaría dos grupos, por ejemplo, leche de la Virgen, en España se conserva, por ejemplo, en la Catedral de Oviedo o en la Iglesia de Santa María del Pópolo, en Roma. Lágrimas de la Virgen, pues por ejemplo, se veneran en la Catedral de Vendome, en Francia. El anillo nupcial de la Virgen María es propiedad del arzobispado de Toledo. Es curioso, es decir, una cosa que alguien pueda atribuir un anillo al anillo nupcial, cuando ni siquiera probablemente existía en el concepto actual. El brazo, el hígado, el corazón y la lengua, toma, ahí es nada, se conservan en San Pantaleón, en Roma. Lo cual eso choca directamente con las Escrituras, porque supone que fue ascendida al cielo. Y bueno, ya no te cuento si hablamos de velos, incluso de pelos. El hígado. Sí, sí, el hígado, el hígado, el corazón. El hígado, el corazón y el brazo. Y la lengua. Y la lengua, y la lengua. Esa de San Pantaleón en Roma. O sea, cosas, ya te digo, que incluso choca. Contra la historia, sí. Contra lo que es los Evangelios, y lo que están diciendo ahí, la ortodoxia cristiana. Bueno, hasta este punto ridículo se puede llegar, ¿no?, con la veneración de las reliquias. Es curiosísimo, bueno, las reliquias de la Virgen, las reliquias de Jesús, que ya contaremos... Pero, claro, bueno, no nos dará tiempo, pero las Jesús se vamos a explicar principalmente en la Semana Santa. Pero fijaros que dentro de los objetos, es curioso, porque la búsqueda de los objetos relacionados con Jesucristo y con la Virgen María, se produce en un tiempo de la Edad Media, y en el cual todavía no hay, curiosamente, un contacto directo con Tierra Santa. Es decir, son principalmente altomedievales. La verdad es que a mí me llama la atención porque, fundamentalmente, los objetos se fueron haciendo cada vez más absurdos, dado que empezaron, no sé, por ejemplo, la sandela de Jesucristo, hay muchísimas. Por ejemplo, una en la Catedral de Valencia. Una de las 30 monedas por las que Judas vendió al maestro, que se fundió una campana en la Catedral de Belía del Ebro. El cuchillo, porque fue circuncidado Jesús, está en el Museo de Prehistoria Contemporánea de Roma. Esa no está en una catedral. La toalla con la que Jesús enjuagó los pies de los apóstoles, está en la Catedral de Valencia. El mantel de la Última Cena está en la Iglesia de Coria. Es decir, dos mesas, por ejemplo, de la Última Cena, se conservan una en la Archivasílica de Roma y la otra en la Catedral de Sevilla. Los pañales del niño que están custodiados por los servitas de San Marcelo en Roma. Y así podemos continuar infinitamente, porque no hay prácticamente iglesia o catedral que se precie que no cuente con algún objeto. De manera que cada una trataba de mezclar los tres elementos básicos. Los que son físicos, lágrimas, sudores, tal... Los que son objetos y, finalmente, lo que son reliquias a venerar. Es decir, de santos y no relacionadas directamente con Jesucristo y con la Virgen. Cuando hagamos Jesús el monográfico de Semana Santa, pues tendremos que dedicarnos, claro, como siempre, a nuestra sabana santa, ¿verdad? A las reliquias de la cruz, a las del santo sepulcro. La verdad es que alguien se dedicó a recolectar y a coleccionar cuidadosamente todos los objetos que tocó Jesús, ¿eh? Todos. Es curioso porque, bueno, con Jesús hay que hacer un punto y aparte. Porque hay un estudio incluso muy exhaustivo de todas las reliquias supuestamente que pertenecieron a Cristo. Y ya te adelanto que se dividían como en dos grandes grupos. Estarían las orgánicas y las inorgánicas. Con lo cual, ya te puedes hacer idear, ¿no? Y dentro de las orgánicas se podrían dividir en divinas y terrenales. Y dentro de las divinas se podría ser la sematológica, es decir, todas aquellas que tienen que ver con la sangre de la pasión o la circuncisión, o incluso la tierra de Gesemaní, impregnada del sudor de sangre. Estarían las odontológicas, las odontológicas, los dientes de leche y los dientes saltados por la paliza que le dieron, que también se veneran en algunos lugares. Estarían las cárnicas, que hay dos que son... También de cintos, ¿eh? Sí, también, pero bueno, las cárnicas, ¿cuál podría ser? El ombligo santo o el santo cordón umbilical del niño Jesús, que se conservan varias, por lo menos tres, una en Roma, otra en Francia y otra en Italia, y el santo prepucio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo no, el santo prepucio que se ha dado también incluso para escribir verdaderos tratados, los cuales actualmente habría tres. En Amberes, Bérgica, en Santiago de Compostela y en Gildescheid. O sea que fíjate la cantidad de ellas que se pueden generar alrededor sólo de la figura de Jesucristo, dejando de lado a la Virgen, dejando de lado a los santos y las santas, entre orgánicas e inorgánicas. Esto sólo es un apunte que, por supuesto, desarrollaremos mucho más... Claro, ¿tú dónde clasificarías el soplo de Jesucristo que se conserva en un bote? El soplo de Jesucristo. Bueno, pues son cosas muy curiosas, dignas de atención, y por supuesto que ese monográfico Zona Cero en Semana Santa estará a vuestra disposición en breve. Vamos a dedicar este año un tiempo, espacio, a hablar de la gripe también. También, también, también. De hablar de estas reliquias, de estas reliquias de nuestro Señor Jesucristo, que en dos o tres semanas lo tendréis ya en antena. Pues muchas gracias Jesús Callejo, muchas gracias Carlos Canales, hasta el próximo domingo con las tertulias del misterio y con las cosas. Bueno, me puedo llevar ya la muela de Santa Polonia. Sí, llévate la muela y tú para ti, Carlos, este diente. ¿Tú crees que este diente es de una persona? Yo creo que no porque... Ni de un palmo. 16 centímetros. Es un poco grande. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Gracias por ver el video.